Hola chicos, ¿cómo están? Doy mi cara otra vez después de quién sabe cuántos videos. Pero este video es muy importante porque estamos ya en octubre y hay un montón de cosas que hacer con nuestras uñas. Y una de las principales y para mí la más importante es el apoyo por el breast cancer o el cáncer de mama. Entonces voy a hacer este video para ustedes especialmente y obviamente para todas las que son luchadoras contra esta enfermedad. Y va con mucho, mucho cariño de mi parte. Voy a hacer el diseño, voy a estar haciendo los videos yo creo que ya así. Diseño con uña cuadrada y un diseño con tipo estileto o de cutita o como le llamen. Para que vean las dos formas que sí se puede y pues a las personas que no les gustan cuadradas van a estar estas o viceversa. Así que pues disfruten el video, muchas gracias. Un beso enorme y un beso muy muy grande a todas estas personas lindas que están pasando por esta etapa tan difícil. Tienen todo nuestro apoyo y pues disfruten el video. Hasta la próxima. Bueno muñecos, iniciemos con el video. Vamos a tomar varias tonalidades de rosa. Puedes tú, si no tienes las pinturas, si no las puedes conseguir, te voy a pasar un tip muy muy bueno. Por ejemplo, tienes el rosa más fuchsia o el más oscuro que te encuentres y utilizas blanco. Vas a poner en una tablita de plástico tipo así como esta o cualquier otra de plástico. Por ejemplo aquí vas a poner el más oscuro y luego el blanco aquí. Vas a mezclar estos dos en otro orificio o en otra parte con una gota de blanco. Y luego el más claro con dos gotas y luego el que le sigue con tres. O sea, tú mismo puedes ir mezclando las tonalidades, perdón, las pinturas para que se hagan diferentes tonalidades. Y las pinturas que yo utilicé fueron estas de aquí que rapidito les voy a dar marca y numeración. Este es el blanco de Wet n Wild, puede ser cualquier blanco. Este también es de Wet n Wild y el número es el 402. Este es de NYX, el número es 155. Este Color Show Maybelline, que viene siendo el 170. Y este de NYX también, el número es 207. Este es el blanco. ¡Grinda! ¡Abag con la gente! ¡A Vir? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video